qué tal amigos cómo andan todo bien me vine porque a veces bueno desconectarse no desconectarse desenchufarnos un poco y vine acá a la biela este tradicional vengo a veces a este tradicional café de acá de la recoleta y podés conversar iba a decir podés comer algo y es rico el café y estamos acá en un día son como las 13 horas y digo estamos acá en recoleta como te dije y también hay mucho verde no estamos el cementerio el centro cultural y a veces es bueno estoy clavando una media luna y siempre digo y me convence encontrarnos con nosotros mismos verdad encontrarnos con nosotros mismos y a veces me pregunto hacia dónde va nuestra vida no tantas incógnitas acá lo que tiene que hay mucho mucho turista turista gente de todo el mundo no comentó dado me trajo una campera con un bus con un bus o me estoy quedando y caló yo el tema es ser feliz no viste que la vida no es a lo que te toca como decía la película de forex gambe que la decía que en la película la vida es como una caja de sorpresas no no sabes qué bombón que va a tocar lo que dijeron en la película te acordás de fuera sí sin editar voy a hacer una pausa voy a pagar y vamos a caminar por acá por recoleta dale 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 pausa sin editar bueno seguimos acá chico bueno se miro sé que toqué del cielo y bueno y a veces digo es bueno desconectarnos a mí me gusta el verde yo soy como medio caballo y este medio toro medio 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 quien can me gusta estar en el verde me gusta estar en contacto con el verde no que es muy importante no es cierto esto es así me siento raro con el celo así porque está frontal no sé una cosa loco pero miren cómo está esta tarde pero un poco dios o no parar la pelota decimos dónde vamos de dónde venimos no ese es el tema no porque vivir acelerado no es cierto es así o no estuve leyendo grandes filósofos así humildemente te lo digo que hay gente que vive para trabajar hay que trabajar para vivir no no como es el tema vivo para trabajar no trabajo para vivir ahi me confundí ahora eeeh fuera ahí el tema hay que hay que de tomarse un descanso dale no no trabajar para poder vivir no vivir es para trabajar yo creo que ahí es el tema dale dale che me dio que se nubló y tengo otro buzo acá mira muy bueno y así esta recoleta es lindo sentarte a disfrutar un café a veces estar en silencio y conectarnos con nosotros mismos verdad decimos bueno y y no vivir de una apariencia no sino mostrarnos como somos digo no que se yo yo siempre lo digo soy empleado en el edificio soy youtuber youtuber como estoy youtuber streamer me encanta hacer vídeos y todo eso pero todo le pongo amor che mira parece la selva no pero que se yo no sé qué decir che miré esta casa vení verí que esto va a ser re antigüota mirala mirala colonial no dice arriba el gobierno de la ciudad de buenos aires miren que casa antigua che que belleza esto che hola como te va todo bien no se puede filmar acá señor ah bueno escuchame pero es para visitar si el museo pero no se puede filmar tampoco perdón en el cementerio no se puede filmar ah gracias querido te agradezco chau chau tal vez este bueno seguimos así eh viste dale esto es así eh no es cierto vale se quedía nubladito eh nubladito eh che me agarraron ganas vamos a volver a la biela porque me agarraron ganas a hacer pis 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 dale dale bueno vamos vamos para allá bueno la cuestión que se nublo che viste che vamos me agarraron viste que te agarran ganas estas eran antiguamente mirá las cabinas de teléfono ve las ponen ¿sabes? para que están para que la gente se saque fotos ya estaban abiertas bueno y adentro adentro ya había teresos viste mojarrita globo lo que quería vamos sin editar dale dale vamos a vamos a irse al baño dale 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 si si hay un muchacho tocando temas de oasis vamos al baño por favor chicos hola hola como van hola bueno vamos al baño ¿sigue grabando esta cosa? no dale dale espera un poquita vámonos al baño vamos a ir a hacer una pausa me llamo la atención que es cuadrado mirá ¿ves? viste el agujero ahí donde va el cerizo cuadrado que loco ¿viste que es cuadrado? vale pausa bueno hemos tomado el callecito y nos vamos ahora saludo gracias chen hasta luego nos vamos nos vamos la gente viene a tomar acá vienen muchos famosos artistas cantantes gente común gente de todo el mundo vienen a tomar acá un café y vos también podés venir a tomar un café paseo mirá paseo por acá por Recoleta ¿ves? hamburguesas tenés mucho también acá hicimos varios vídeos de acá de Recolecta yo le digo hola Recolecta y lo que te digo es tenés de 5 a 7 algunos de de 20 a 22 Happy Hour lo pronuncie bien Happy Hour o sea te chupás dos birras te das más una esto es así ¿viste? el mar se te muestra ahora vamos a preguntar acá Happy Happy ahora vamos a preguntar vení, vení, vení el par se te muestra la posta sin editar y no voy a apagar la cámara para, para, para sí a ver venía vamos a ¿qué hora? ¿cuánto sale? vení, vení ahí está el chico hola Capo el Happy es de 17 a 19 ¿y qué implica el Happy? para que sepa la people del strip Recolecta implica pintas ¿cuánto salen dos pintas? no, dos pintas no es es un descuento ah, un descuento y bueno ¿cuánto saldría? che, una pinta 3.200 pesos 3.200 gracias Capo cada pinta gracias, bueno en ese horario en ese horario si no se va un poquito más si, si no se va un poquito más bueno, grande, bien bien bien, bien vamos a venir, dale mira, gracias Capo bueno, tenés acá mira la pinta 3.200 pesos argentinos mira de 17 a 19 3.200 pesos la pinta está bien, ¿no? dale dale que seguimos bueno, son los precios de la ciudad de Buenos Aires ¿cómo va? y acá ¿qué se come de negroni? el negroni puede ser pastas, carnes ¿qué es la especialidad de negroni? acá, ¿sabés qué restaurante está? yo trabajaba acá a media cuadra en el Toro Hotel ¡ah! ¡ah! bueno, ¿sabés qué había acá? ¿qué restaurante? no Lola ¿Lola? un restaurante Lola muy caro, muy lindo y cerró y ahora se vino el negroni ¡ah! me voy a parar ¿dónde ir a la casa? esto es para YouTube escuchame ¿y la especialidad de la casa cuál es? el sushi ¡el sushi! sushi tiene pescado crudo, ¿no? sí ¡ay, Dios! pero hay uno que viene cocinado es medio cheta el sushi, ¿no? sí es como que yo digo yo salgo pido sushi por más que no me guste tenés que pedirlo, ¿no? sí, olvídate pero no va con cerveza va con champán no va con pero claro yo vengo por ejemplo vengo acá con una amiga por ejemplo dame sushi por más que no me gusta lo trago hago así y lo trago una cosa así te da bien, ¿no? sí gracias, che dale que seguimos dale, dale no, yo solo pensá que es crudo el pescado es como que me cuesta a mí, ¿no? el sushi medio cheta tenés que tenés que comerlo con señor, come sushi ¿le gusta? ¿por qué? porque es crudo no me gusta ¿pero te da cosa al saber que es crudo el pescado? no, eso lo comes ¿pero te da cosa o no? no, no no te gusta prefieren un asadito ¿no? también es claro un asado dale dale que seguimos acá esto no chiste lo que comí sushi vegetariano el otro día me queda mal un pelo acá viste tengo que cortar ahí ahora voy a cortarme cuando llegue el sushi vegetariano como lo veo de verdura como que me cuesta como que me cuesta dale bueno, los chicos bailan hola mirá como bailan tango miralo ¿ve? no, no tú sin lo peor ¿ve? es el cojola es este la el argentino la cosa linda ¿no? los bares sacan recoletas la gente que va va a comer ¿ves? las parejas que pasean más lugares para para tomar algo el mar se te muestra todo dale, dale, dale ay que ponele onda a la vida dale, dale, dale mirá lo que es esto acá tenemos muchos bares para tomar birra muchos happy el happy el famoso happy ¿ves? open, open hoy open es abierto ¿eh? ¿viste? dale, dale, dale que seguimos hay muchos lugares de esto promedio en recoletas recoletas son exclusivas tres mil pesos la cerveza che la pinta dale que servemos y son grandes son vasos grandes de 25 centímetros está bueno ¿no? dale, dale, dale que seguimos dale dale, temple le mandamos un saludo a la gente de temple dale dale, dale, dale que seguimos dale paseo por recoletas dale que rico café me tomé vamos a ver estos chicos están sonando dale, dale, dale dale, dale dale, dale vamos a escucharlos dale vamos a escucharlos vení, vení ahí está el director de orquesta míralo vamos a escucharlos bueno, suena bien dale, dale, dale suena bien ¿no? tipo reggae tipo blues tipo un estilo así un estilo que me gusta dale, dale para zapar ahí dale, dale tipo ¿cómo se llama? Jamiro Cuen Jamiro Cuen Jamiro Cuen bueno, este es el otro paseo recoleta el mar se te muestra ¿ves? ahora en un rato nos vamos a ver a mi hijo Maxi y bueno y esto es así dale estoy un rato de vuelta el celu y es increíble como cuesta ¿no? esto es así ¿viste? pero bueno él no edita y allá enfrente el cementerio mirá ¿dónde te queda la guita acá y te la gastan toda boludo? si te morí te queda guita y si te mal los números ahí queda el orgullo la soberbia no pero toda la guita te queda acá boludo gasten lan ahí vamos todos yo todavía falta dale que seguimos dale pero es verdad lo que te digo dale dale paseo por recoleta dale 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 que increíble en 100 años no vamos a ver nadie acá ¿no? bueno mira la gente que sale a comer mucha gente hace cola a mi no me gusta hacer cola para comer en vacaciones tenés que estar relajado che vamos a cerrar el vídeo dale que seguimos mirá con las estufitas porque están comiendo afuera y estamos y estamos así ¿no? bueno yo estoy acá con el astronauta vamos a Marte o no vamos a Marte amarnos vamos bueno chicos el perro mirá que lindo que lindo perro bueno chicos nos vamos espero que se hayan divertido este ¿te gusta el sushi? o más o menos si no ¿te gusta el sushi? bueno dale le gusta el sushi le gusta el sushi bueno nos vamos a ir chicos espero chicas ¿todo bien? paseando que lindo que lindo mira el perro el galgo mira el otro mira el perrito que lindo que lindo tranquilo tranquilo bueno chicos nos vamos espero que se hayan divertido que la hayan pasado bien y nos veremos en otro episodio en otra saga en otro vídeo de el Marsello en stream en vídeo en algo relacionado con el arte y con este a ver para cerrar el vídeo para 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 señora salió un nuevo alimento para perros con gusto a gato ¿lo compraría? no no lo compraría nos vemos en el próximo vídeo dale gracias gracias chao chao que lindo que es gracias